¡Gracias! 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 Me gusta mi reggae Si tu mujer fuera para mi Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura Tura Mano arriba porque tú te ves bien Tatura mamatita te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo como es que es Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Bócate limón y tequi Yo sé como que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme? Págame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro Baila conmigo sin fiso Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Dura Dura ¡Suscríbete!